Hola, ¿es el S.H.I.E.R.? Vale, sí, pásame con Nifuria. Sí, soy yo. Yo... ¿Pues quién va a ser yo? Nifuria. Vale, Nifuri, Nifuri. Que estamos aquí, que seguimos aquí en nuestra misión, que todo va bien, vamos, que aquí sin ninguna novedad. Pues, Nifuria, ¿ya se ha muerto alguno de los de... No, no, todavía no. Ah, vaya, bueno, no, no pasa nada. Que recuerda eso, que nosotros estamos por aquí, ¿sabes? Para lo que sea, pues ya sabes, echanos un ojo. Hostia, sí, sí, sí. No, no. Venga. Nada, pues a seguir vigilando el cubo cósmico. Ay, no por muchas veces que digas cósmico, la película va a ser más buena, ni más cósmica, ni más espectacular. Vaya que te voy a dar, Dios cuidan y haga con nosotros un ojo de alfón. Es verdad, es verdad. Tú cállate y sonríe. ¿Por qué? Si sonreímos y ponemos buena cara, seguro que tenemos película en la fase 3. Si se la dieron al hombro hormiga... Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Y seguimos con nuestra semana especial. ¡Vencadores reunidos! Es como si fueran, no sé, los seres más poderosos de la tierra. Algo así, ¿no? Algo así. Se la dieron todas en lo que es la maraña del ciclo sin fin que lo envuelve todo. Antes de nada, también deciros que yo de todas las películas de Marvel poquitas he visto. De hecho, sobre los guárdines de la galaxia y Iron Man. Así que sobre todo Germán va a ser protagonista y os va a ilustrar. Así que empezamos. La primera película que sacó Marvel fue en 2008 y fue la primera de Iron Man, dirigida por Jon Favreau. Favreau. Dile una curiosidad de Jon Favreau. Pura curiosidad de Jon Favreau. Jon Favreau es también actor y de hecho tiene un papel muy importante en la película porque el mismo director es el guardaespaldas de Tony Stark. El señor Gordy... Como curiosidad, se hizo este papel porque incluso ahora sigue saliendo como hasta entonces sigue metido en el tingle. Con Iron Man nos encontramos la que para mí es la mejor película de superhéroes jamás hecha. A mí, de todas formas, de la triología es la que más me gusta. Pese a que se me hace lenta. Iron Man mezcla de una forma magistral primero una crítica social muy dura que realmente te coge el universo actual, o sea, lo que es la cosa actual y le metes los superhéroes bien metidas. ¿Por qué? Porque te presenta a un traficante de armas que se da cuenta que sus armas son vendidas en Oriente Medio a los guerrilleros. Entonces, es un punto de vista muy, muy chulo y muy realista. Tiene un aire de realismo que es, de hecho, es la única película en la que lo vemos. Todas las demás ya entran como en el universo Marvel. Más fantástico. Sí, en los Vengadores, en S.H.I.E.L.D., en Loki, en no sé qué. Entonces ya es como todo bueno, sí, ya, ya, ya. Pero esta es la única que... Coño, tiene chichas y tiene historia y tiene cosas. Además, nos presentan la mejor combinación de superhéroes. Me explico. Iron Man es espectacular cuando sale Iron Man se come la pantalla. Pero es la única película en la que Tony Stark, su alter ego, se come la pantalla también. Uno que se marcan unos papelazos increíbles y es un Robert Downey Jr. que... Que se come la pantalla. Se ha comido la pantalla. Meses después, también en 2008, se estrenó el increíble Hulk dirigida por Luis Leterrier. ¡Leterrier! Está protagonizada por el magnífico Edward Norton que quería meter la nariz un poco en el mundo de los superhéroes viendo que ahí estaba el futuro. Pero tenía suerte de imposible. Nos encontramos una película bastante desigual. Con momentos geniales y momentos muy flojitos para mi gusto. Mucho mejor que la antigua de Hulk. La antigua de Hulk, lo estoy hablando de la de 2001 o 2002, que era un drama de amor, que era un puto coño. Es Hulk, me la pela. Es un cambio totalmente radical al personaje y una película fallina, ¿vale? Le duele a quien le duele. De hecho, acabó con la franquicia de Hulk. Yo lo único que tengo que decir de esta película es que sí que la he visto, pero no me acuerdo absolutamente de nada. Eso demuestra que es una película completa y absolutamente neutra. Sí, en 2010 siguieron con la franquicia de Iron Man, sacaron la segunda película dirigida también por John Favreau, igual que el de la primera, ¿vale? Y es un bodrio. A mí no me gusta. Es un reed, que no es. Es un coñazo. Quitan toda la trama tan interesante que era la primera de la venta de armas de no sé qué, no sé cuánto, de aquí por el padre. El Iron Man de Iron Man 2 me recuerda mucho al Spider-Man, de Spider-Man 3. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque se está empezando a consumir polimero y entonces se vuelve súper chulo. Bueno, pues ya es una película bastante floja, quizás lo mejor que tiene, que tampoco es especialmente bueno, es el malo encabezado por un Mickey Rourke que había resurgido de sus cenizas con la cara totalmente desfigurada, que sin marcarse un papel especialmente bueno, es lo único destacable de la película. Empezaron la franquicia de Thor dirigida por Kenneth Branagh. ¿Os acordáis de Harry Potter 2, el profe repelente así pijillo? ¿Hilderoy Doctor? Pues es el director de Thor. Nos encontramos, Iron Man 2, un poco a la máxima potencia, de hecho yo la considero la peor película de Marvel, hasta la fecha. ¿Tiene a Natalie Portman? Y tiene a Natalie Portman, pero una Natalie Portman bastante poco explotada, sobre todo con después lo que la vimos, por ejemplo, en la segunda parte de Thor, que después hablaremos de ella. Nos encontramos una película de Cartoon Piedra, en la que los protagonistas parecen sacados de los Caballeros del Zodiaco, en el que todo echa un tufo a croma y en el que tenemos un Loki estúpido. Recordemos que el Loki que conocemos no es gracias a Thor, es gracias a los Vengadores, ¿vale? El guión de los Vengadores. Una película con un guión flojete, con escenas de acción bastante interesantes y yo creo que la palabra es desaprovechada. Pero con un actor muy macizo. Y que está saliendo con el zapataki. Qué fuerte. Qué fuerte. Meses más tarde, en 2011, también se estrenó la primera del Capitán América, dirigido por Joe Johnston, que como hipercuriosidad ha sido el director de Ojito, Parque Jurassic 3, pero también de Yumanji. Sí, 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 que tenéis una cosa. Y tenemos, por ejemplo, a John Favreau, que es de Iron Man, que dirigió Zaturas. Y es que al final todo se queda en familia. Está todo tan enlazado. El Capitán América iba con el coleteo detrás del Capitán América, el primer vengador. ¿Por qué? Porque se creían que se iba a dar una hostia. Dieron total libertad a los guionistas para hacer una historia mucho más adulta. Contra todo pronóstico, fue un éxito arrollador. Y no fue solamente por llevar detrás la coleta del primer vengador, sino porque se hizo una película bastante sólida, que se veía perfectamente por sí sola. Con lo cual, Gigi por ello, una imprescindible, mucho más adulta que las anteriores, como Thor o Iron Man 2, si la vais a ver con vuestros primeros chicos. Atento al dato. Pero, sin lugar a dudas, una manera de entrar por la puerta grande a Los Vengadores. Y en 2012, nuestro querido Josh Whedon nos trajo Los Vengadores. Sí. ¿Qué decida de Los Vengadores? Ya lo hemos dicho todo, no vamos a profundizar mucho. Estamos haciendo una semana especial de Los Vengadores, con lo cual poco más te va a quedar. Sí, sí, sí. O sea, el 4 de mayo de 2012 está apuntando esto con un corazón, I love Josh Whedon. El 2013, el director Shane Black hizo la última de Iron Man, Iron Man 3. ¿Vale? Como curiosidad, este tío... El director... También es actor. ¿Y acordás de Predator? Hawking? Uno de los militares. Este es el director de Iron Man 3. ¡Pero qué pinta! Con Iron Man 3, primero tenemos que hablar de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. se le ha pintado como el gran éxito de Hollywood, el gran esto. Es mentira. Se le subió un poco y dijo que esta va a ser la última película de Iron Man. Y de hecho, esta va a ser la última película de Iron Man, ¿vale? Nos encontramos en Iron Man 3, en la que se cierra un poco la saga. Nos encontramos un Tony Stark bastante destrozado después de todo lo que pasó en Los Vengadores. Y sobre todo, aquí lo que está muy bien hecho es que por primera vez en toda la historia... Supera a Tony Stark a Iron Man. No ve esa clara diferencia como se veía en otras películas que hay escena de Iron Man, escena de Tony Stark. Le han dado toda la importancia que se merece Tony Stark y realmente siempre Tony Stark. De hecho, en la escena final se ve que tiene como 50 armaduras que se van colocando una a otra, pero no es más que Tony Stark corriendo. No tiene una historia especialmente buena, pero te la pintan como si fuese demasiado dramático, como si fuese un final épico, que quizás no es lo que se merece Tony Stark. Pero, o sea, yo cuando acabé de ver la película dije, hostia, qué pena que esto sea lo máximo que vamos a exprimir de Tony Stark ya para el final. Me esperaba algo más, sobre todo porque tampoco le tratan con muy poco respeto al mandarín. La película tiene muchos altibajos, pero gracias a ellos sabemos que Iron Man no va a hacer más películas de Iron Man, pero sí va a salir en otras películas, como por ejemplo en CIVILIÓN. Pero eso ya tocaré en otro momento. Meses más tarde, en 2013 también, salió la segunda parte de Thor, que es dirigida por Alan Taylor, que con curiosidad este tío sale en muchísimas series como director. Sin ir más lejos, Juego de Tronos, Los Sopranos, Mad Men. Es un tío que ojito, respeto, ¿eh? Y de hecho se nota mucho. La segunda parte de Thor, que es un peliculón, supera en tantos enteros a la primera parte de Thor. Nada, la visión de el Asgard este luminoso, no sé qué, aquí ves el Asgard de Juego de Tronos. Súper sucio, las armaduras, no sé qué, se nota mucho todo eso. Una trama muy interesante, un Loki que se come la pantalla, que aquí sí no es el Loki de todo uno, es el Loki de Los Vengadores. También tenemos una Natalie Pullman que se sale en su papel, o sea, una película muy recomendable. No tiene nada que ver con Los Vengadores 2, posiblemente no tenga ningún tipo de relación, es una película totalmente hilada. Pero es muy disfrutable, así que la recomiendo por otro motivo. En 2014 nos llegó la segunda parte de Capital American, Soledad de Invierno, dirigida por los hermanos rusos, que como curiosidad han sido directores de la serie Community. De hecho, los que hayáis visto El Soledad de Invierno, veréis que Aved incluso tiene un cameillo. Realmente aquí no nos vamos a enrollar mucho, porque tenemos de hecho un vídeo en el canal analizando El Soledad de Invierno, pero bueno. Es en general recomendable y supera a muchas películas de espionaje que salen actualmente. Y la última película que vamos a analizar, saliendo en 2014, tenemos un vídeo muy extenso hablando de ella en la crítica, que es Los Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn, que como curiosidad es el guionista del Amanecer de los Muertos. Y aparte es uno de los directores de El Vengador Tóxico, o sea, un director de estos trash, de estos duros, ¿sabes? Y lo meten aquí en Los Guardianes de la Galaxia en una película súper paquillera, que se ve un poco el rollo. Realmente no vamos a escuchar Los Guardianes de la Galaxia, pero nos gustó muchísimo, nos consideramos un propáster perfecto, ya lo dijimos en su día, y quizás son Los Vengadores más gamberrillo, más humorístico, más infantil oido, por decirlo de alguna forma, pero sin duda alguna imprescindible. Sí, imprescindible, pero no tiene nada que ver con Los Vengadores. Los diablos. Sí, sí, sí. Y sin más, esperamos que esta crítica os haya servido para poneros las pilas, ver las películas, las películas para un poco meter en el follo, para poder disfrutar de Los Vengadores 2. Así que un beso a todos y nos vemos mañana con el Noticiario Friki. ¡Adiós! ¡Adiós!